Hace siete décadas las mujeres comenzaron a votar y ser votadas. Son conquistas y nunca están totalmente asentados. El 17 de octubre de 1953, la vida política de las mujeres en México cambió. Por fin, una reforma constitucional la reconocía como ciudadanas, con derecho de votar y ser votadas. Es un logro que significó un cambio radical para pensar a las mujeres ya no como apéndices de los varones, sino como ciudadanas, como sujetos políticos que hacen política. Pero el cambio en la ley no implicó un cambio cultural. Les venimos a entregar este artículo que tenemos para dar y repartir. Aquí se los voy a dejar. La lucha tuvo que seguir y en 2014 llegaron las reformas para incorporar el principio de paridad de género. Más tarde, en 2020, leyes para prevenir o sancionar la violencia política contra las mujeres. Hoy el 50% del poder legislativo está conformado por mujeres. Tenemos estadísticas que nos dicen que más del 60% de las mujeres son quienes votan en las elecciones y eso nos habla de una participación ciudadana sumamente necesaria e importante que de nuevo reconfigura la idea de las mujeres como ciudadanas y como sujetos que ejercen sus derechos. No obstante, todavía se les violenta al ocupar espacios políticos o de tribuna pública, con acciones sexistas o misóginas. Lamentablemente, usadas, usadas sí, por el tema de género, porque a sus maridos no pudieron ser diputados y las pusieron a ustedes. Tenemos que transitar en este Congreso. Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curule. Vamos a tener a las mujeres que están haciendo la política muchas veces bajo un enorme escrutinio de sus cuerpos, de sus ideas, de sus vidas sexuales, de sus vidas personales y de su intimidad. El feminismo ha sido clave para la conquista y articulación de estas demandas. La presencia de las mujeres en el debate, en el quehacer político es sumamente importante. La presencia de las mujeres en el debate, 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 en el debate.